Aquí están los cuatro pollitos de la tercera cría, que como veo van a salir igual que los hermanos. Están ahí todos bien con los cuches llenos. Queda un huevo, que está por ahí, que ahí está, que ese ya no vale. Pero bueno, veo que la madre esta vez no limpia mucho el nido, así que se lo limpiaré yo pronto. Y aquí están los hermanos. Solo me quedan dos ya, de la otra nidada. Vamos a atrasarlos. Quedamos a los padres. A ver si esta vez sí que le puedo quitar el nido, porque la pobre ya es la tercera nidada seguida que hace. Y normalmente solo les hago dos y las dejo descansar. Estos son los hermanos, que por lo que veo tienen pinta de ser, no sé, creo que dos machitos. Por lo menos uno de ellos casi seguro. Y aquí tenemos la hermana de ellos. Que aún es un poco jovencita, pero bueno, ya está con un macho arcoiris. Para el proyecto arcoiris que quiero hacer. Y a ver qué tal sale. Ahí vemos a la hembrita. Tiene mucho miedo. El machito es precioso. Bueno, espero que os gusten los vídeos. Dadle a me gusta y suscribíos. Gracias.